La Cámara de Diputados da luz verde a controversia para revisar los altos salarios en el INE. Dicho manual permite que los altos funcionarios y consejeros puedan obtener un salario mayor al del presidente mexicano. La Cámara de Diputados aprobó este jueves un proyecto de controversia constitucional para revisar el Manual de Remuneraciones del Instituto Nacional Electoral. Con 323 votos a favor, 26 en contra y 83 abstenciones, fue aprobado el proyecto de demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Manual de Remuneraciones del Instituto Nacional Electoral. Dicho manual permite que los altos funcionarios y consejeros puedan obtener un salario mayor al del presidente de México. Por el momento, 8 consejeros y 143 altos funcionarios del INE podrán ganar más que el presidente, quien percibe 111 mil pesos al mes. El pasado 1 de febrero, la Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional en contra del Instituto Nacional Electoral por presentar un sueldo mayor al del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la sesión de este martes, la Junta de Coordinación Política presentó el acuerdo para promover la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La controversia fue promovida por Pablo Gómez, legislador del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, quien argumenta que las percepciones del INE superan el límite aprobado por la Cámara de Diputados en el presupuesto 2020, y el INE se ve en desacato de la ley, informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.